Sé que en las últimas horas han recibido a cubanos que han entrado de manera ilegal, cubanos que han tenido daños físicos al entrar de manera ilegal al territorio de los Estados Unidos. ¿Qué me cuentas? Daniel, bueno, Ismael lo entrevistó ayer una pareja de las más buenas personas de la ciudad de Camagüey, que tú sabes que es la ciudad natal de mi santa madre, y siempre le tengo un gran respeto y aprecio a los camagüeyanos, los pobres. Estaban subiendo el muro que existe, se cayeron del muro, parece que algo se rompió, y el pobre muchacho estuvo en una coma por dos días. Pero gracias a los problemas médicos que sufrieron, les permitieron la entrada a los Estados Unidos. Y vemos una vez más la discreción y la crueldad de la frontera. A la pareja que estaban físicamente dañados, la joven tenía su pie partido, el joven estuvo en la coma dos días. El padre, que también sufrió daño físico, lo arreglaron en el hospital dos días y lo devolvieron a México. Entonces separaron la familia. También esta semana vino a haber un joven cubano que le dieron un tiro en México, cruzó la frontera con el tiro, le curaron la herida de la bala, y lo devolvieron a México, a donde había sido víctima de ese asalto tan fuerte, a donde la vida de él perigró por pulgadas. Y te demuestra la situación tan difícil que estamos viendo en la frontera. Willy, estos cubanos quedan en casa. En realidad es a la discreción de los deportadores y seguimos todavía peleando el caso de Rubén. Rubén sigue esperando en México que Ramón lo dejen entrar a los Estados Unidos. El señor Abolaje sigue en México sin una esperanza muy fuerte en este momento de poder entrar a los Estados Unidos para separar la vida. Willy, estos dos cubanos que saltaron el muro y que tuvieron esta situación médica, ¿estaban bajo el MPP? No, no estaban bajo el MPP, ahora salieron bajo fianza, que me da a mí la oportunidad de poder empezar el asilo de ellos de cero aquí en los Estados Unidos. El padre de uno de ellos que lo devolvieron a México, ahora sí está bajo el MPP, y su vida está en un riesgo también en México. Y también anunciaron hace unos días que el gobierno americano planea cerrar la frontera de una forma indefinida por el virus. Ya sabemos que para que el MPP vuelva en vigor, tenemos que tener California, Arizona y Texas en estado número 3 de la pandemia, y México queda por luz en la luz amarilla, y 15 días después que eso haya ocurrido, la frontera vuelve a abrir. En este momento, los que nos están viendo en la frontera ya lo saben, a mí me están programando cortes para febrero y marzo del 2021. Y la corte más temprana que tenga en la frontera es en este momento para octubre del 2020, y tengo poca esperanza que las cortes abran ante esa fecha. Dice Nadia Q, abogado, ¿será verdad que cuando reabran las cortes MPP, solo darán una sola cita y en esa el juez decidirá? O sea, una sola audiencia. No, pero hay que recordar que sí va a haber entrevistas más espertas para los asilos, pero nunca hay solamente una corte, porque tienes que tener la oportunidad de presentar un asilo. Pero ¿qué está pasando? Que si uno no tiene un miedo creíble fuerte, si uno no tiene una forma de identificar el asilo que están buscando, y que está en una de las cinco categorías de asilo, y para recordar, las cinco categorías de asilo es persecución por raza, por religión, por nacionalidad, por ser parte de un grupo social en particular, o por opinión política. Y a lo mejor en el futuro cuando tengamos una sesión un poco más dedicada al asilo, vamos a ir por cada de los cinco grupos para explicar cómo las personas pueden calificar. Yo sé que la opinión política siempre es la más fácil. Claro. Y religión en Cuba también puede ser afectada. Hemos ganado corte para personas que eran de la religión afro-cubana, que demostraron persecución. Grupo social es un poquito más difícil. Pero ahí estaban los médicos. Ahí están los médicos, los puertapropistas, que pueden existir otras personas que también califican en ese grupo. En Cuba, nacionalidad y raza, en realidad casi nunca van a aplicar. Pero religión, opinión política, el grupo social en particular, sí. Pero ahí viene... Es el arte de cómo uno define el grupo social en particular. Y ahí viene entonces el tema que hemos hablado en otras ocasiones, Willy, que tú dices, una persona fue perseguida, asegura, en su entrevista por motivos religiosos. Y recuerdo en algún momento que me dijiste que representaste un caso que cuando el juez le preguntó una parte de la Biblia, algo específico que debía conocerse esa persona, pues no supo responder. No lo sabía. Y eso fue un caso europeo oriental. Te puedo decir a ti que creo que fue uno de los pocos casos, y lo puedo contar en una mano, de Europa oriental que yo he perdido. Y en realidad de ese grupo le había ganado el asilo a varios miembros de este grupo evangélico. Y en el juicio, este joven, y él y yo lo habíamos discutido anteriormente, así que no sé lo que le pasó a él, pero no recordaba nada de la Biblia, no tenía idea ninguna, y en realidad él mismo perdió su asilo. Porque cuando uno hace una petición de asilo, sea por religión o por opinión política, uno tiene que explicarlo. Claro. Yo estuve en un juicio donde al señor le preguntamos, íbamos bastante bien. El fiscal, la verdad, que no le puso un dedo arriba, y el juez se le hace una pregunta fácil, que ya había contestado anteriormente, y es, ¿cómo el gobierno sabía que usted tenía una posición política? Lo primero que él dijo fue, no, no lo sabían. Si hubieran sabido mi posición, me hubieran perseguido más fuerte todavía. Y es algo que, en realidad, al final del día, yo todavía no entiendo por qué lo dijo, pero es muy importante, número uno, cuando viene a presentar su asilo, es estar consistente en su testimonio. Pero sí, si este gobierno gana la elección, quieren hacer su asilo político expédito. Quieren determinar que si una persona no puede representar uno de los cinco puntos para el asilo político, no le van a permitir tener una audiencia. Lo van a deportar de forma inmediata.